Hoy vamos a hacer un vídeo diferente, resulta que hoy no estoy en mi casita de cuatro ruedas, hoy estoy en mi otra casita Que nada, que os voy a explicar lo que nos pasó, me pegué un sustillo que... que pa' qué, digo ya acá, ya está, no hemos quedado aquí tirados Lo que pasó, lo que pasó, que a las 2 o las 3 de la mañana, bueno las 2 y media eran, sí, las 2 y media Tenía ganas de ir al servicio, tenía ganas de pipí ¿Y qué hice? Pues nada, pues salté por lo alto de Armando Salté por lo alto de... y me fui al cuarto de baño Y cuando fui a tirar de la cadenita, vi que no había agüita Fui a encender la luz y vi tampoco que no encendía, digo ya está, aquí nos vamos a quedar tirados ¿Qué pasó? Pues nada, pues llame a Armando, le dije, Armando, despierta ¿Cómo, cómo, viste? ¡Armando! ¡Despierta! No se te ha entendido bien ¡Armando! Digo, despierta, Armando, todo sufocado se despertó, se asustó ¿Y qué pasa? Pues nada, ¿qué pasó? Que mira, que no hay luz, que no hay agua y que no hay nada de nada ¿Qué es lo que pasa? Y yo empecé a oír un chorro, como si cayera un chorro, un chorro, un chorro, un chorro Y un ruido muy raro, un ruido muy raro, entonces él ya me estuvo explicando eso Estuvo explicando que... No habíamos quedado sin batería No habíamos quedado sin batería Bueno, vamos a cambiar El tema es de que últimamente andamos con poca batería en el habitáculo Y el último desplazamiento que hemos hecho ha sido de noche Encima ha sido un desplazamiento bastante corto Y íbamos con poca capacidad de batería A eso se sumó de que pusimos la calefacción durante 4 o 5 horas Y nos quedamos sin batería, directamente nos quedamos sin batería Entonces, al quedarnos sin batería, todos los electrodomésticos se pararon Y la calefacción, el truma, pues se paró directamente Esa misma noche, la temperatura bajó cerca de 0 grados El acumulador del truma, pues no descargó el agua Cuando la temperatura baja considerablemente Tiene un sistema de seguridad que descarga el agua Puesto que si ese agua se congela Todo lo que sería el serpentín reventaría Y tendríamos una avería muy grave Que enseñaremos ahora por dónde descarga el agua Cuando la temperatura baja cerca de 0 grados Nos quedamos sin agua, nos quedamos sin calefacción Y nos quedamos sin batería En este caso te quedas sin aguas limpias Y cuando el truma detecta que no hay agua Pues tampoco se pone en marcha Hay autocaravana que tienen traseado ese serpentín Para evitar que suceda lo que nos ha sucedido a nosotros Ya decimos que no es una avería, es un sistema de seguridad Y es que queremos enseñaros una cosa Hoy vamos un poco más de hacer un invento Un invento que nos puede venir bien a todos Resulta que la batería del habitáculo Pues se nos gasta la batería cuando lleva un tiempo determinado La autocaravana parada Entonces hemos pedido este paquete Para instalarle a la batería un desconectador En este caso manual Bueno pues vamos a abrir No había otro cuchillo más grande No, este es más chico que había No hombre Vamos a abrir el paquete Y vamos a ver el interruptor que hemos pedido Son interruptores especiales Para desconectar batería Aguantan una intensidad bastante elevada Para no tener ningún problema Con la extracorriente de ruptura que se dice O sea, un sobrecalentamiento de los contactos Esto es lo que hemos pedido En este caso Evidentemente para la batería aguanta máximo 100 amperios Que nosotros no vamos a tener en ningún momento 100 amperios de consumo Porque estamos hablando de la batería del habitáculo Esto tiene tres posiciones Posición de on Con lo cual la batería estaría conectada Posición de corte Que la batería estaría desconectada Otra posición que tiene Para quitar esta pieza Y se dejaría simplemente el mecanismo instalado Y sin la llave ¿Y por qué? Explícalo Eso es por si hay niños chicos dentro de la autocaravana Y no queremos que estén tocando en ese botón Pues nosotros quitamos el botón Y si quitamos el botón Pues no tienen acceso al desconectador Bueno, aquí tenemos las medidas Del agujero que tenemos que hacer En la superficie donde queremos instalar este interruptor Nosotros como ya hemos dicho Lo vamos a poner en una tapa De la parte inferior del sillón Aquí digamos que no tenemos continuidad Entre estas dos bornas En posición off En posición on Tenemos continuidad O sea, si nosotros ponemos un polímetro Nos va a dar continuidad entre las dos bornas Nosotros básicamente lo que vamos a instalar El positivo va a seguir conectado Y el negativo lo vamos a pasar a través de estas bornas El negativo del habitáculo va a ir aquí Y luego sale de aquí Y de aquí va la batería Con lo cual si nosotros desconectamos Aislamos por completo la batería Que es nuestra idea Y ahora esta posición out Se desconecta Y quitamos digamos lo que es la llave de acceso Y esto se quedaría completamente En la superficie De donde nosotros vamos a instalar esto Con lo cual quedaría así No llama la atención Y no pueden actuar los críos En caso de que tengamos críos en la autograda Instalaremos este sistema Y instalaremos otro sistema más Que vamos a enseñar a continuación Que va a consistir En una clavija Tiene una capacidad hasta de 50 amperios Para poder poner una batería auxiliar paralela Como emergencia No es para algo fijo En este caso He pedido otro tipo de conector Es un conector de De mucha calidad Me ha llegado recientemente ¿Qué es esto? ¿Es esto? La apunta aquí Este conector aguanta hasta 50 amperios No lo necesitamos más Ya que no vamos a arrancar ningún motor Simplemente es para instalar Una batería en paralelo auxiliar En caso de que nos quedemos sin batería Una noche Es como poner una batería Con las pinzas Pero en este caso Vamos a poner algo más justificado El kit consta de estas piezas Un protector De los terminales Para uno de los conectores El otro protector Para el otro conector Un tirador Para cada uno de ellos Y las clavijas de conexión Y estos tornillos Son tornillos que enlazan este tirador El conector El conector El tirador Irá de esta manera Con sus tornillos Como hemos hablado Y el otro conector Irá igualmente Con su otro tirador Las clavijas Se conectarán así Y luego para cuando estas piezas Estén separadas Y evitar que tengan un contacto O un falso contacto Pues llevarán siempre este protector Este protector estará siempre instalado Y esta pieza aquí En caso de una vez que quitemos nosotros esto De donde haríamos esto Esta es la pieza Junto con su cable Hacia la batería del habitáculo Que quedará siempre oculto Dentro de En este caso Del interior del sillón Por la parte baja Y esta otra pieza Es la que nosotros Conectaremos a la batería auxiliar Con lo cual simplemente Tenemos que conectar Estos dos clavijas Y en caso de emergencia Tendríamos otra vez Tensión en el habitáculo Y ya una vez que pase la noche Que ya podremos arrancar La autocaravana Porque en un principio Se supone que por la noche No queremos hacer ruido No queremos tener la arranca Pues ya la podemos Desconectar la batería auxiliar Y tendríamos otra vez Todo en su lugar También he pedido estas piezas Que son unos conectores rápidos Para los bornes de la batería Estos bornes irían A la batería auxiliar No a la batería de la autocaravana Son conectores que con mucha facilidad Podemos quitar y poner La batería auxiliar Porque la batería auxiliar Que nosotros podemos instalar Es una batería que pertenece A una barca No es que la vayamos a usar Como emergencia Siempre en la autocaravana Entonces bueno Esto se pone Uno de los bornes aquí En este caso sería el positivo Tirando de esta pieza Hacia arriba Se desconecta Y esto sería Para el positivo Y esto sería Para el negativo Esto lo entenderéis Luego más fácil Una vez que ya lo tenga instalado Y os lo enseñe Pero básicamente irá Positivo o negativo A la batería auxiliar El cable Con un conector Esto Es lo que iría A la batería auxiliar Y luego Esta otra pieza Que es la que iría A la batería Del habitáculo Y ya está Esta pieza Quedaría siempre Fija en el habitáculo Oculto debajo del sillón Esta Junto con esto Es el cable Que nosotros Vamos a realizar Para conectarse A la batería auxiliar Y ya está Simplemente Tendríamos que conectar Esto con esto Ahora quitamos el lateral Y ahí ya se empieza A ver la batería Del lateral contrario Tenemos Otros dos tornillos Que vamos a desalojar La tapa Que cubre La parte inferior Del asiento Quitamos este tornillo Quitamos este otro Quitamos el otro Lateral Este está más duro Las tapas Simplemente Van a presión Hemos quitado Las cuatro Tapas Bueno Las tapas delanteras Y traseras Van a presión Y las tapas laterales Las que van Paralelo a los asientos Van con dos tornillos Dos tornillos Dos simples Tornillos De estrella Y aquí debajo Ya empezamos a ver La batería Pero claro Tenemos el sillón El sillón Lo tenemos encima Y ahí no tenemos acceso De ningún tipo Vamos a empezar A quitar El tornillo Este Y ese otro tornillo Que agarran El chasis Del asiento Y por el otro lado Tenemos Este tornillo Que es el otro Lado del asiento Y allí Tenemos El otro tornillo Que lo vamos a empezar A quitar Bueno Quitamos este Uno de los tornillos Yo ya lo he aflojado Con la llave No Evidentemente No sale con la mano Lo quitamos Vale Pues ya tenemos Un tornillo quitado Ahora vamos a quitar Aquel de allí Aquí el tornillo Se ve el tornillo ¿No? Hola Antonita Antonita Aquí que no se ve nada Estamos aquí A la penumbra Ahora vamos a quitar Ese tornillo Vamos a empezar A quitar Ese tornillo Está un poco duro Y la llave no aguanta Se abre Ya tienes que comer Más cereales No tienes fuerza Ahí La llave se abre Y todo Pues quitamos el tornillo De adelante Ya lo he aflojado Que ha costado bastante Este tornillo Se ve que está Pasada de rosca Por eso me ha costado tanto Lo han tenido que meter Desde un principio mal Y este lo voy a sustituir Este es un tornillo Un tornillo 8.8 De la parte de atrás Igualmente Tenemos otra tuerca Ahí en vez de un tornillo Es una tuerca Quitamos la tuerca Y lo mismo Con el de la parte de atrás Del otro lateral Tenemos que verificar Que este asiento No tenga ningún tipo de airbag Conectado a él Así vamos a hacerlo saltado O alguna cosa de esto Este es el otro tornillo Que ya se ve así Porque ya lo he aflojado yo también El otro tornillo Delantero o lateral Y ya tenemos Los cuatro tornillos Que unen Al chasis El asiento El asiento este La batería está En la parte inferior Ya hemos quitado Las tapas Entonces aquí ya Debajo del sillón Ya podemos ver la batería Tenemos que quitar el asiento Porque no tenemos Ningún tipo de acceso Hacia los bornes Bueno tenemos acceso Pero hay posibilidades De zoom corto Ya que la parte superior Que es de chapa Está demasiado próxima Bueno pues Otro intento Resulta que cuando Hemos intentado sacar El asiento Desde la parte inferior Se venía el chasis Y la batería Hacia arriba Con lo cual Vamos a intentar sacar La batería Desde otra manera Evidentemente Es la primera vez Que sacamos La batería del asiento La batería del asiento Estamos aprendiendo Poco a poco Aquí se ve Que nosotros Podemos desplazar El lateral Del asiento Y podemos tener acceso A esos cuatro tornillos Un tornillo que hay ahí Otro tornillo que hay aquí Y otro cuatro Porque cuando yo tiro Hacia arriba Ese es la parte inferior De la batería Y cuando yo tiro Hacia arriba Se viene todo el chasis Del asiento Junto con la batería Con lo cual No me vale Para quitar la batería Vamos a quitar Entonces estos cuatro tornillos Vamos a quitar Estos cuatro tornillos Y a ver si tenemos suerte Y solo sacamos La parte superior Y ya tenemos acceso A la batería Quitamos este otro Esto es hasta que he quitado Uno Cuando ya lo has hecho una vez Ya la próxima vez Lo hacemos todo en un momento Aquí estamos a oscura En definitiva No hacía falta quitar La parte de ahí abajo Este es el otro tornillo Se está dando vuelta La tuerca de abajo A ver Ahora sí No está dando castigo La batería Madre mía Para sacarla Para sacarla Pero también porque no lo sabíamos Vamos a prender poco a poco A pronto Sabemos cómo funciona Caso es que no Aquí lo hagamos nosotros todos Y ahora Voy a ver si tengo acceso Al otro lado Y ahora os digo Bueno, pues ahora vamos a hacer Un intento de quitar El asiento Tú lo agarras por ahí Y lo agarras por ahí Levanta Ya lo tumbamos ahí No hay ningún cable Esto tiene Y un poco más Un poco más Ya no se cae, ¿no? No sé, no sé Que no se arañe esto aquí Sube Sube un poco Bueno, pues ya lo tenemos ¿Qué ibas a decir? Nada Que mientras acá he estado Averiguando dónde estaban los tornillos Me he bebido un batito de chocolate Un batito de chocolate Y una tableta de chocolate Dos trocitos de chocolate Una tableta Que leche Dice tú A lo tuyo Yo a lo mío A lo tuyo Tú mientras buscabas el tornillo Yo me entretenía con mi chocolate Bueno, pues ya lo tenemos ahí Ahí tenemos lo que hemos desmontado Hemos desmontado algo más De lo que era necesario Pero no pasó nada Era la primera vez Y aquí Tenemos la batería ya al aire libre Con lo cual Ya vamos a hacer lo que nos dé la gana Ya tenemos un pleno acceso a la batería Pero antes de ponerla Ya la estás limpiando Y esto lo vamos a limpiar Vamos a probar El consumo que tiene Cuántos miliamperios Nos está consumiendo Cuando tenemos la batería desconectada Y ahí se ve que hay un problema Con un consumible Ahora simplemente Voy a quitar Las dos bornas Una de las bornas Y la otra borna también Vamos a poner el polímetro Y vamos a ver Los miliamperios Que nos está consumiendo Cuando tengamos Toda la autocaravana parada Bueno La idea Nosotros vamos a instalar El interruptor Simplemente va insertado En esta tapa Haremos un taladro aquí Con el mismo diámetro De esta pieza Meteremos esto En el agujero Que hagamos Y esta tuerca Quedará en la otra parte En la parte opuesta Se va a ver bonito Porque lo único que se va a ver Es una superficie plana ¿Y de qué manera Vamos a instalar? Lo que hemos dicho Estos dos negativos Los quito Y los voy a instalar En uno de los bornes Y otro cable Que vamos a fabricar Va a ir desde este borne A la batería Con lo cual Cuando nosotros Abramos el circuito Con el interruptor Quedará la batería aislada Eso que se ha caído Es la Eso no se ha roto Eso es que tiene el modo De desmontable Para que no accedan A los críos chicos Como ya hemos comentado antes Mira Una de las cosas Que me he encontrado Es de que esta borna Está completamente floja Esto es completamente inadmisible Tú no puedes tener Un cable flojo Y menos el positivo Pero no se tiene que tener Flojo nada Todo lo que Los sistemas eléctricos Tienen que estar Apretados adecuadamente Esto es lo que puede producir Lo que se llama Extracorriente de ruptura Esto produce Que se caliente esta zona Que puedan saltar chispas Y un consumo más elevado Porque se produce Una resistencia En este punto Vamos Que esto es una barbaridad Esto no puede estar así Mira Lo hemos descubierto Ahora Si no ya más desmontado No lo hubiéramos descubierto Bueno Vamos a ver Ahora está La autocaravana Completamente Apagado Tenemos completamente Apagado todo La única luz que se ve Es una luz de una linterna Que tenemos Y una luz Que va desde la batería Del motor Que no es la del habitáculo Entonces Vamos a ver Los amperios O los miliamperios Que nos consume La batería Cuando tenemos todo apagado O sea Cuando tú veas La autocaravana En estacionario Con todo desconectado Lo tengo a la escala De 10 amperios Porque tanto la escala De 20 miliamperios Como de 200 miliamperios Lo tengo quemado Porque el polímetro Es muy básico Entonces Bueno Es muy básico Y ya más de una vez Le he pegado un trastazo Es del pelotazo Es del pelotazo Vamos Tenemos ahora mismo Aproximadamente Entonces Cuando tenemos La batería Con estas horas Y horas Y horas Y horas Y horas Pues La batería Llega un momento Que se consume Cuando nosotros Le pongamos el interruptor Va a ser un cero absoluto Debería marcar Como marca ahora A ver Un cero No tiene por qué Tener Consumo No tiene por qué ¡Gracias! ¡Gracias! Esta sería la opción de deshabilitar Queda completamente perfecto Luego limpiaremos la tapadera Y aquí opción ON, opción OFF Y para quitar el conector Bueno, esto es lo que vamos a utilizar al final Los dos conectores rápidos para la zona de la batería Los dos conectores para la batería auxiliar Sus dos tiradores Los dos tapones para evitar que tengamos un control circuito Las clavijas de los conectores El interruptor para abrir y cerrar la batería El cable de 6 milímetros Aunque pueda parecer poco Pero es lo que tiene instalado el sistema Y luego los terminales ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero inmediatamente que vaya subiendo el voltaje va a compensar para que no sobrepase los 14,7 voltios y va a bajar la intensidad y este tipo de cargador al ser muy justificado automáticamente como se nos pasa de 15,31 automáticamente baja la intensidad se ve claramente a ver 1,3 1,2 1,1 se tiene que dar prisa puesto de que el voltaje que le sale a él no es correcto y va bajando la intensidad inmediatamente para evitar una carga errónea 14,04 ha bajado a 0,5 amperios automáticamente va a compensar para producir una carga perfecta este tipo de cargadores es muy muy recomendable puesto de que los cargadores antiguos de toda la vida pueden estar deteriorando nuestras baterías sin darnos cuenta vamos a dar esto y disfrutar el mismo ya tenemos pincel no sé de dónde ha sacado no tiene mierda esto como está debajo del asiento y esto no tiene acceso ninguno pero ya cuando esté limpito montamos todo lo demás bueno pues vamos a meter la batería en su alojamiento una vez que lo hemos limpiado y a ver qué tal se nos va pues tú puedes mira un poco más venga ahí ala coloca bueno vamos a limpiar las bornas algo que hay que tener muy en cuenta siempre las bornas negativas son más pequeñas que las positivas las bornas positivas para evitar que alguien se confunda las pone más grande para que nadie pueda poner un negativo en el positivo entonces en este caso no hay que esforzar nada tiene que entrar todo por sí mismo esto tiene que entrar así y cuando se apriete se tiene que apretar con conocimiento o sea conocimiento significa que lo vamos a apretar con su llave pero sin esforzarlo excesivamente si esforzamos decisivamente se nos va a partir por aquí y en vez de tener algo apretado lo que vamos se va a aflojar con el tiempo entonces con un apriete con conocimiento le vamos a poner también una cinta para evitar que se nos mueva la batería tenía puesto es como una cinta agarrada con un nudo es un guarreteo entonces vamos a poner una cinta nueva porque esta batería tenemos que tener mucho cuidado de que no se nos mueva se cuenta que los bornes aunque le vamos a poner la tapa podrían hacer un corto contra este perfil si se fuera hacia atrás o si fuera hacia adelante entonces vamos a coger una cinta nueva y lo vamos a cortar a medida y le vamos a poner algo en condiciones algo que irá sujeto aquí por la parte de abajo bueno vamos a continuar ya hemos sacado la cinta por la parte de abajo que vaya la cinta siempre recta un cincho en condiciones no un cacho de cuerda y con un nudo como teníamos puesto nada y se hace o no se hace dos narices por aquí quizá de la parte superior lo vamos a bajar un poco lo vamos a bajar aquí a la tijera un corte un poco de pena corta pero lo merece hay una cinta un poquito más largo de lo normal y está bueno pues pero luego vamos a poner el positivo vamos a conectar el positivo del autocaravana o sea los dos cables que tenemos de positivo y también vamos a conectar el positivo de uno de los cables que nosotros hemos hecho bueno pues ponemos los dos positivos en su positivo esto no tenía que ser un cable azul tiene que es un cable rojo puesto como si fuera un cable neutro pero bueno es lo que trae el autocaravana le vamos a apretar su tornillo y aquí vamos a apretar vamos a poner nosotros el otro terminal que es de la clavilla que nosotros hemos hecho mientras pongo el cable positivo para evitar de que me dé un contacto la llave en uno de los neutros o en tierra tengo quitado el borne este borne lo tengo quitado por seguridad o lo vamos a poner el último esta es la zapadera que hemos hecho nosotros está la obra de arte a la mía al mandito que se tiró ayer toda la tarde así y ahora vamos a poner como hemos dicho positivo con uno de los de los terminales que nosotros hemos hecho con el positivo de aquí con lo cual esto siempre independientemente de que abramos o cerremos el interruptor siempre va a tener una de las fases enganchada en todos los terminales vamos a poner su arandela y su arandela glover para evitar de que con las vibraciones se nos aflojen los tornillos parece que eso nos afecta pero nos evitaremos más de un susto simplemente por este tipo de arandela una gran de la que aunque esté ligeramente floja tiene siempre tensionado el tornillo y no se aflojan como hemos dicho el positivo de la autocaravana que son estos dos este el que estamos poniendo nuevo el cable positivo que lo tengo identificar en rojo si lo seguimos 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 empujamos mirándome positivo y coincide con positivo parece una tontería pero tenemos que tener muy muy claro que no nos confundimos positivo 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 y ahora los dos negativos que nos vienen en esta borra que la negativa de la batería nos vamos a poner estos dos negativos en uno de los en una de las bornas del interruptor nuevo que hemos hemos montado y también en ese mismo en esa misma borna en esa misma borna vamos a montar negativo que viene del otro lado de la clave no quiero que se caiga esto este otro negativo lo vamos a montar en una de las bornas la misma en esta y en esos dos cables de la batería también van a esta misma borna por lo cual va a estar enseñando dos cables de la batería es este con esto que hemos montado el otro cable negativo y el otro con el cable negativo que es este este va a ir a una de las bornas del interruptor da igual cual sea pero una de ellas entonces vamos a conectar es ahí mismo y él y ésta las dos que nos vienen de la autocaravana la vamos a conectar también en la misma borna no está sino en ésta pues vamos a conectar la desconecto nuestra en una borna más la que la que viene de la autocaravana también en la misma borna vale pues estas dos bornas que hemos quitado la vamos a montar aquí como hemos hablado ha pasado por debajo del perfil y la montamos aquí aquí 2 y 3 a veces no nos estorba aquí 1 2 vamos a dar la vuelta ponemos la arandela glover y la tuerca y el otro cable que hicimos como ya hemos dicho lo pasaremos por debajo de la barra lo pondremos en la otra borna del interruptor y aquí al negativo ya tendremos los dos negativos de la autocaravana un negativo de la clavilla que hemos conectado con lo cual esto es como si los tres cables estuvieron juntos y luego pasando por el interruptor el negativo del negativo al negativo de la batería pues lo que hablábamos como todo esto era para poder tener una batería auxiliar vamos a usar una batería antigua a ver que graba aquí que se vea esta batería tiene ya 18 años pero todavía funciona la tengo muy bien mantenida y vamos a poner los conectores rápidos de las bornas y poder conectar cuando tengamos esto en posición off ahora mismo estaría en posición aunque se encienden las luces de la autocaravana lo pusimos en posición off y nosotros ya teniendo esto esto conectar en la batería y nosotros ponemos este con esto tendríamos una batería auxiliar para tener la autocaravana en funcionamiento o sea cuando se nos gaste la batería principal por cualquier causa y no tenemos posibilidad de arrancar autocaravana y queremos tener energía sin cargar la batería podemos con la batería auxiliar que nosotros tenemos una batería auxiliar de una barca podemos enganchar aquí directamente no pasamos la tensión sobre esta batería pasaría la corriente directamente hacia el habitáculo sin pasar por la batería porque no podemos mezclar dos tipos de baterías diferentes aún teniendo la misma capacidad como esta esta tiene 100 y 204 amperios creo 104 amperios horas pero son químicas diferentes y esta batería es mucho más nueva que esta no podemos tener dos baterías nunca ni en paralelo ni aunque esté encargada las dos y mucho menos cuando esta batería que se supone que la vamos a enchufar cuando nos quedemos sin corriente aquí podemos mezclar dos baterías en paralelo de estos destrozaríamos la batería está en este caso entonces componiendo en posición off anulamos esta batería pero vamos a meter la tensión directamente en gabina la batería la tenemos porque la usamos para un fuera a borda de una barca eléctrica que tenemos con lo cual nos viene perfectamente para ser utilizado en estos casos con este caso tenemos aquí bien identificado positivo y negativo positivo y negativo estos son por este sistema tan raro porque un sistema de desconexión rápida esto simplemente se abre así y conectamos con estos tan nuevos y van a costar un poco de trabajo pero bueno se conectaría está aquí así que metería y luego simplemente no se pueden mover hacia un lado y lo mismo haríamos con el positivo está un poco más duro porque está el nuevo formante cuando ya se han conectado varias veces y aquí el positivo la apretamos fuerte y conectamos y ya queda una conexión súper rápida bueno para quitar estos sistemas simplemente tiras para arriba tiras más y sale y está igual nos vamos a este y hacia arriba no hace falta meterle ningún tipo de tornillo bajamos esto ya tendríamos aquí este con esto que este con esto como hemos dicho tenemos la tapa una tapa una tapa de protección por seguridad y ahora como hemos hablado con esto en posición off ya podríamos conectar esto y esto igual aquí por los colores se ve aquí tendríamos no hemos hablado positivo positivo y negativo negativo con esto en posición off muy importante y se deberían encender las luces y se enciende las luces meto el conector y con esta batería podemos tener como hemos hablado un sistema auxiliar un poquito lo pongo un poquito lo pongo fujero correctamente aquí lo ves es un con algún tipo de conexión que son 50 amperios lo que puede soportar y de esta manera evitaremos ningún tipo de extracorriente ruptura por una conexión floja son muy 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 duros lo cual ahora mismo estaríamos haciendo curso de la batería auxiliar esta batería principal la tendríamos anulada porque tenemos en posición off es este sistema con este sistema también nos permite en un momento que tengamos cargada la autocaravana tengamos las baterías 100% carga y necesitamos tener una batería cargada en este caso que la usamos nosotros para una barca pues si nosotros tenemos esto en posición off y arrancamos el coche con el alternador alumbre que con el alternador teniendo esto conectado con esto en posición of el alternador nos cargaría esta batería o cuando estamos estacionados y las placas solares están cargando nos cargaría en este momento de esta batería voy a montar todo esto y vamos a poner el asiento y lo vamos a dejar concluido esto luego tiene que consumir estas son todas las herramientas que se han utilizado en un principio bueno el soldado de estaño que hay varios tipos y formas en este caso lleva un rulo en el que el estaño va saliendo automáticamente en este el que hemos utilizado que es un al que aportamos este año manualmente este es el de soldado es una pelilla que absorbe el estaño cuando está caliente y este sería el soldado tradicional este es un 6 para soldadura en el que tenemos por un lado un muelle para soportar el soldado distintas pinzas para sujetar los cables durante la soldadura y también tenemos aquí una lupa gigante para ver qué tal estamos haciendo el trabajo por aquí tenemos el corta cable y un destornillador un alicate también hemos utilizado pues un set para la dremel en el que con distintas fresas podemos ir penetrando el plástico y con la fresa poder redondear todos aquellos orificios que hemos hecho para soldadura también hemos utilizado lo que es el decapador muy recomendable para evitar el óxido durante la soldadura estos son todos aquellos que hemos construido el decapador con el decapador lo que hemos conseguido echar aire muy caliente para que el termo retract y encoja y la parte inferior es un simplemente un cajón de madera para proceder a la soldadura y no quemar nada esta sería la dremel también hemos utilizado el polímetro un polímetro muy necesario para todos estos tipos de trabajo distintos tipos de estaño son estaño especiales para soldadura una tijera termo retract y un 6 con distintas puntas para los destornilladores una luz de por otro lado tenemos un cargador estándar de los de toda la vida para este es el que yo utilizo cuando voy a cargar muchas baterías o la batería va a estar durante muchas horas utilizo de este tipo de cargador siempre utilizando la velocidad de carga mínima en este caso son 4 amperios he probado y con 8 amperios la carga se nos va de voltaje ya que no es un cargador electrónico para cargas de más precisión utiliza siempre este tipo de cargador que es un cargador totalmente programable y tiene unas capacidades de carga increíbles en el que puede cargar todos tipos de químicas de batería desde polímeros gel las tradicionales de litio de plomo de todo y como es un cargador que funciona a 12 voltios uso una fuente de alimentación en este caso de 30 amperios para poder trabajar a 220 pero si no tengo 220 realmente está tan preparada para trabajar con sus pinzas a través de una batería o sea sea 12 voltios